Utilización del ácido peracético en aguas de riego y en la agricultura protegida La agricultura y horticultura protegida es una técnica que utiliza cubiertas de protección contra las inclemencias del clima y las plagas y enfermedades. Es un sistema que contribuye al incremento de la producción y productividad de las unidades económicas rurales, en particular, en aquellas regiones donde las condiciones orográficas o climatológicas son adversas. El agua de riego se define como el agua que se aplica mediante diferentes sistemas de regadío para el correcto desarrollo de los cultivos. Su origen puede ser muy diverso ya que puede proceder de ríos, lagos o corrientes continuas de aguas naturales, de pozos, etc. Por este motivo el agua de riego y los cultivos pueden actuar como vectores de microorganismos entéricos, virus, nemátodos y bacterias, lo que implica un riesgo en seguridad alimentaria considerable. Otro punto crítico relativo a la bioseguridad en horticultura protegida es el almacenamiento de agua. Se ha descrito contaminación de las aguas de riego por diversos agentes fitopatógenos. En ambos casos, el tratamiento del agua con disolución de ácido peracético aplicada puntualmente reduce considerablemente la presencia de esta microbiota perjudicial. Sin embargo, para evitar problemas de recontaminación se recomienda la inyección continua de bajas dosis en el sistema de fertirriego, que además presenta el valor añadido de actuar como oxigenante. La patogenicidad frecuentemente aparece por suelos o sustratos pobremente aireados como son los sistemas de agricultura protegida. Dentro de los productos o métodos de desinfección que ayudan a mantener un adecuado ambiente pueden considerarse los derivados de los peróxidos. Así, diversos autores han determinado que pueden contribuir con un notable incremento de la producción y mejora de las condiciones ambientales. Además, aspectos que en algunas ocasiones llegan a expresarse en incrementos económicos de hasta el 30%. Este poder oxigenante del ácido peracético tiene suficiente valor por sí mismo como para justificar la inversión económica que su utilización implica, especialmente en el caso de cultivos sin suelo o en suelos muy densos, donde la deficiente oxigenación de la raíz puede ser un factor limitante de la productividad del cultivo. Además, la buena oxigenación repercute en una mejor asimilación de los nutrientes y del agua de riego, con lo que aumenta la eficiencia en el uso de insumos. Por todo lo expuesto, se explica que una correcta adición del ácido peracético a la dosis adecuada de uso obtenida tras una cuidadosa evaluación técnica, acondiciona y revaloriza el agua de riego, justificando el coste económico de la práctica. Control de fitopatógenos en el suelo y los sustratos Desinfección de tierra de cultivo La agricultura es una de las actividades de mayor impacto ecológico, en lo que se refiere a la emisión de gases y a la contaminación del suelo y del agua en particular. Una de las principales fuentes de contaminación agrícola en suelos y aguas son los plaguicidas. En varias especies hortícolas, sirve para obtener cultivos sanos. La desinfección del suelo es indispensable, lo cual se ha hecho mediante aplicaciones de productos de alta peligrosidad como el bromuro de metilo, el cual está en desuso debido a que afecta la capa de ozono. Tanto el suelo como el sustrato de cultivo pueden actuar como reservorio de organismos fitopatógenos, por eso es frecuente la desinfección al finalizar el ciclo de cultivo. Como alternativa al bromuro de metilo se ha generalizado el empleo de metam sodio y metan potasio, que logran un elevado nivel de desinfección. Sin embargo, se buscan alternativas porque presentan problemas de salud al ser posible cancerígeno humano. En este sentido, se vienen desarrollando y aplicando ácido peracético, que al no ser productos bioacumulativos, en principio, no tienen restricción en su uso por no ser peligrosos para la salud. Además, debido a su naturaleza química, el 99% de la materia activa se degrada a los 20 minutos de entrar en contacto con el suelo. La disminución del periodo de carencia o plazo de seguridad, hasta casi su inexistencia, permite un adelanto muy notable en la fecha de inicio del cultivo, lo cual podría justificar económicamente el uso de esta alternativa, en comparación a otros productos utilizados para el control de fitopatógenos en general. La forma de aplicación para este fin se puede hacer de dos formas. Uno se hará un riego con una concentración alta para la desinfección del suelo agrícola. Dos se dosificará en pequeñas dosis de concentración a lo largo del periodo de siembra, con esto ayudamos a la planta a prevenir enfermedades por patógenos, además de beneficiamos la absorción de los nutrientes y otro. Efecto de esto es que la tierra de cultivo ya queda desinfectada evitando así tener que desinfectar la tierra o hacer un secado sanitario.